¿Cuál es el complemento perfecto para una rutina antiedad? Siempre nos enfocamos en que debemos utilizar serums que sean potentes, antioxidantes, retinoles... Pero el complemento ideal para una buena rutina es una buena crema hidratante. Hay diferentes tipos de cremas hidratantes. Tenemos la de día y tenemos la de noche. Pueden ser la misma, pero no tienen por qué. De noche nuestra piel se regenera, así que es un momento óptimo para utilizar a lo mejor cremas más untuosas para nutrir en profundidad nuestra piel. Y durante el día podemos utilizar cremas que sean un poquito menos densas y que nos ayuden a mantener la piel hidratada y sellar los activos que nos hemos puesto previamente. Para mí una buena opción sería una crema que nos sirviera tanto de día como de noche, pero que tuviera esos activos hidratantes y reafirmantes que a partir de cierta edad todas necesitamos. Un buen ejemplo podría ser la de Bichilifactif de colágeno y porque sería una buena opción. Es un buen ejemplo porque lleva no sólo resveratrol, que es un gran antioxidante y que nos ayudará también a tratar nuestra piel, sino también porque lleva péptidos que nos ayudarán a estimular la producción de colágeno, entre otros ingredientes. Otro buen ejemplo sería de Singuladerm, la de Colágeno Expert. Esta crema también me parece una súper opción, porque en su fórmula está destinada a tratar y reafirmar nuestra piel también en las capas más profundas. Esta es para piel mixta grasa, pero también tienen para piel normal seca. Dermaceutic también tiene una crema que me parece top para tratar nuestra piel en profundidad, que es la Regen Cértic. Que es un combo de activos, lleva ácido hialurónico, lleva 3% de diferentes péptidos que nos ayudarán a reafirmar nuestra piel, lleva vitamina C y vitamina E en derivados y lleva manteca de karité que también nos ayudará a hidratar y mantener nuestra piel nutrida y en muy buen estado. Y por último os quería enseñar esta crema de Delefant, que está en Sephora, que tiene un combo súper completo de diferentes tipos de péptidos que nos ayudarán a tratar y reafirmar nuestra piel a muchos niveles. Así que aquí os dejo unas cuantas en las que realmente creo que vale la pena invertir porque les podemos sacar mucho provecho. Para más tips, sígueme.